Precisamente ahorita entrega de una constancia donde la unidad está ya autorizada para prestar el servicio de transporte ejecutivo, que es las plataformas Didi y Uber, en este caso es un Didi. El señor vino a recoger su constancia, que es un requisito para poder operar estas unidades. Aquí la invitación a las personas que andan haciendo este servicio, que están registradas en las plataformas y que están trabajando mediante el app, es que acudan lo más pronto posible a la delegación a cumplir con este requisito que es un registro donde se les entrega una constancia, donde ya están registrados ante la Subsecretaría de Transporte, para que estén ya completamente de forma regular trabajando este servicio. Y bueno, a los que no lo estén haciendo y que no están en el app, recordarles que están cayendo en una situación irregular, que en cualquier momento pueden tener problemas porque es un delito el no contar con un registro o no contar con una concesión para prestar el servicio de transporte de personas. En este caso, este es ejecutivo, tenemos también la modalidad de taxi, ¿verdad? Por supuesto, es una seguridad tanto para el que está usando el servicio, los pasajeros, el saber que ya tenemos un registro tanto de la persona que está manejando o está dándole el servicio, como de la unidad que también está transportándolo, ¿no? Entonces, nuevamente, recordar a toda la ciudadanía, estas plataformas, la única forma que pueden trabajar, llámese Didi, llámese Uber, plataformas de transporte digital.